Primera válida para el juego de 5 y 6, la distancia 1500 metros. Mucha suerte en el siempre interesante y popular juego de 5 y 6. Atentos allí al aparato de partidas. Se dio la partida en la primera de las válidas para el juego de 5 y 6. Ligero retraso para el 4, el caballo avanza guapo, se queda en el último lugar. Trata de avanzar viejo lobo y por la parte interior, champion mamaosa. Este exhibe gran velocidad, champion mamaosa y toma cuerpo de ventaja. En el segundo, el brother justo, en el tercero viejo lobo. En el cuarto, se revan, en el quinto se recupera por la parte interior el caballo avanza guapo. En el sexto, corre por la parte interior el caballo el tachirense, luego el ejemplar alegato sucediendo. Spielberg se queda y a Cambú ahora en el último lugar. El primer parcial, el de 423-1. Está dominando champion mamaosa, se ha recuperado mucho, amanza guapo. Está a segundo, por la parte interior el brother justo, colocado fuera en el tercero. Por la parte interior corre alegato en el cuarto. Sereban viene para el quinto lugar. Está tratando de avanzar por la parte de afuera. Luego el caballo sucediendo, se quedan en los últimos. El caballo el tachirense junto con el ejemplar Spielberg. Está dominando champion mamaosa, amanza guapo. Se acerca en 47-1 para 800 cuando se aproximan ya a la última curva. Van a entrar a la recta final. Champion mamaosa dominando, amanza guapo. Busca por la parte interior. Se le acerca bastante champion mamaosa en la delantera. Amanza guapo corre en el segundo. Trata de avanzar alegato. Trae buena acción el caballo alegato por la parte de afuera. Dominando champion mamaosa. Insiste por dentro, amanza guapo. Alegato por la parte exterior. Y también atropella Spielberg por la parte más externa. Está dominando el caballo alegato y corre mucho también el caballo yacambú. Yacambú, amanza guapo. Pasó por dentro. El número cuatro. Ganó amanza guapo. En el segundo llegó el caballo alegato. Tercero apareado Spielberg con yacambú. Luego Sarah Mans. Luego el caballo champion mamaosa yachirense sucediendo. Luego el brother justo. Viejo Lobo arribó en el último lugar.